Deseo tanto escuchar tu voz, que busco tus palabras en el silencio. Cierro los ojos y te pienso. Te echo de menos. Escribo para recordar aquellos momentos. Grito en alto tu nombre, porque te quiero. No hay momento en el día que no piense en ti, que no te escriba, que no recuerde aquello que pasó, que no vuelva a soñar con lo que más deseo, volver a estar contigo, volver a vernos. Cierro los ojos y te imagino tan cerca de mí, que ni el silencio cabe entre nosotros, susurrándome un te quiero al oído, diciéndome aquello que siempre has sentido. No existe momento en que no piense en ti, no existe lugar ni tiempo. Necesito decirte algo. Necesito decirte esto. Quiero estar contigo. Te necesito. Porque te amo. Porque sin ti, nada tiene sentido. Gracias. 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 Gracias.